Música 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 Hermanas y hermanos Hoy día Vamos a estudiar los sabores Cachizapa Muy salado Cachizal Sapa Aumentativo Ayaj Es amargo Mishki Dulce Pucho Ácido Pucho Picante Picante referido al ají Gyampa De sabor moderado Kamiya Que no tiene ningún sabor Cachizapa Cachizapa Cachki Sopa Muy salada Ayaj Jampi Jampi Remedio Amargo Muchos remedios son amargos Mishki Api Mazzamorra Dulce Pucho Jampi Jampi Remedio Remedio Acido Utsu Mikui Comida Picante En muchos países Comemos Comida Picante Iyanasa Adiyaku Ayiyam Imatan Shutiki Shutiyami Stormtrooper Oh Iyanasa Iyanasa Alalanku Alalami Iyanasa Mikui Mishkinku Mikui Mishkimi Mikui Mishkimi Kachki Kachisapaku Kachki Kachisapani Oh Kachisapa Kachki Kachki Utsunku Ayapa Utsuni Ayayapa Utsun Ayapa Utsun Yampa Kaski Yampani Yampa Kaski Ayikaski Kamiyayaku Kamiyani Kamiyayaku Ayiyaku Kanan Kanan Kaiyyatan Yachatsia Hoy Les enseño Solamente esto Ayuayya Yanasa Ayuayya Kamiyayaki Baje Her Kamiyayaku Kamiyayaku Kamiyayaki Gracias por ver el video.